Lo que ahora siento, poder ya dejarte, sabe Dios, si jamás te duele poder. ¡Eso, compadrito! ¡Vamos a disfrutar de esta queridísima feria! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a disfrutar de esta queridísima feria! 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 ¡Eso! ¡Vamos a disfrutar de este queridísima feria! ¡Vamos a disfrutar de esta queridísima feria! ¡Ok, y déjame decirles que hoy por la noche, a las 8 de la mañana, que estaremos disfrutando, con la republic内, mi sonora de navieta! Que es rica hasta la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena, porque ya está madurita, que es rica hasta la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena, porque ya está madurita! Quisiera saber qué comes, por qué te pones güerita Estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás traiendo de buena, mamacita Te estás traiendo de buena, mamacita Eres todo un foro, eres un cuerpazo Eres todo un tromo, un mal cañil agasajo Eres todo un tromo, eres un cuerpazo Eres todo un tromo, un mal cañil agasajo ¡Échate, compadre! Por ahí tenemos a Fernando Ochoa montando la colondrina Juan Carlos Ochoa también por ahí está montando el respectivo ¡Qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita! Se está traiendo de buena, porque ella está madurita ¡Qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita! Se está traiendo de buena, porque ella está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te pones güerita Estás como quieres mami, como quieres mamacita Cuando sales a la calle, con ese pantaloncito A todos los pones loco, tú meñadito A todos los pones loco, tú meñadito Eres todo un foro, eres un cuerpazo Eres todo un tromo, un mal cañil agasajo Tienes todo un foro, tienes un cuerpazo Tienes todo un tromo, un mal cañil agasajo ¡Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana, qué rica está la manzana! Yo no sé qué pierde más A quien está despedida De camino hasta en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Seré alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy A detener Ese fue un trato entre los dos Si o no te hacía feliz Dirás adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Me hace la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad